Voy a cantar una de cantando cuando yo era joven comunista. Hoy en el obrero, nuevos proletarios, necesitamos otro dormir sin temor. De una idea santa, somos partidarios, somos precursores de un mundo mejor. Es el socialismo, la roja bandera, la que prevolamos sin lugar de ver. Ella constituye nuestra libertad, y va con su bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!